¡Abre! Dos sobres de la Liga y un chicle y te sale uno de Madrid. ¡Vamos a ver! Kanji Lee del Mallorca, Frex. Bartra del Betis. Baba del Almería. Errando de Osasuna. Juan Cruz de Osasuna. Una y Simón de Atleti Club. Zorlock de la Real Sociedad. Fabio de las Palmas. Iván Martín de la Girona. Leo Batistao del Almería. Cárdenas del Rayo Vallecano. Juan Cruz del Betis. Santibueno del Tirona. ADN del Villarreal. Gabribeiga del Celta. El escudo del Eibar. Y Dimitrovic del Sevilla. ¡No sale ninguno del Madrid!